Gobierno de Tamazula. Campaña contra la rata de campo. El alcalde José Luis Amezcua ha mantenido un vínculo permanente de comunicación cercana y de estrecha colaboración con las diferentes organizaciones o instituciones de nuestro campo, buscando en todo momento acciones que impacten en el beneficio de este sector. El Ayuntamiento Municipal, en coordinación y apoyo con las organizaciones cañeras CNC, CNPR y el sector industrial, informan a productores cañeros y ganaderos del municipio que a partir del 20 de febrero se está llevando a cabo la campaña contra la rata de campo. Por lo que les pedimos, eviten el libre pastoreo de ganado dentro de las plantaciones cañeras. Participa. Cuida tu ganado. Hoy, en este gobierno, trabajamos juntos por el bien de todos.